El fin del mundo en Morelia, Michoacán, cuando mandaran por Facebook, así tal cual, mira, ahí está el fin del mundo, tsunami en Morelia, ¿qué? Un tsunami en Morelia, punto. Pero no sirvió para nada la visita al Vaticano, entonces, si ahí pegó primero, ¿qué se espera de todos nosotros que no hemos ido al Vaticano? Oye, Jan, ¿qué dijo este señor, el viudo de Jenny Rivera? ¿Quién? ¿Cómo que quién? Esteban Loaiza. No sé. ¿Qué? O sea, trabaja últimos minutos del programa en vivo. Últimos minutos de vida. Esteban Loaiza, ex-pitcher de Grandes Ligas, bueno, que actualmente es el viudo de Jenny Rivera, dijo en un programa, en entrevista por telefónica en un programa de televisión allá en los Estados Unidos, que él la seguía amando y que le iba a recordar siempre por muchas cosas y que no había estado en este servicio fúnebre, o más bien como en esta especie de... Homenaje. Graduación celestial. Eso, eso. Y le dieron por llamar, esto que le hicieron a Jenny Rivera, que no estuvo ahí por respeto a la familia Rivera. Hay que recordar que Jenny Rivera dijo una cosa muy fea, que se separaba de Esteban Loaiza porque era una cosa horrible. Porque le había puesto con su hija. No, ella dijo que cosas tremendas que se iban a enterar después. Que hubo hechos atroces. Nunca especificó que si los rumores eran ciertos sobre que tenía relaciones con su hija o que se la había agarrado a moquetazos o qué. Yo creo que lo que para Jenny fue atroz es que Esteban enseñó a leer a las chiquis. ¡Adiós! Adiós.